Noche buena, oscuridad resplandeciente Es la que le sigue a un atardecer diferente Escasos pensamientos transitan mi mente Paz y armonía para toda mi gente Ni mucho más, ni mucho más, ni mucho menos Ni mucho más, ni mucho más, ni mucho menos Que mucho menos importen las banderas Año nuevo, vida nueva Y pa' mis hermanitos que son de calle Con malos pensamientos y distintos flashes Entiendan que hacer silencio no es de cobarde Solo por esta noche vivan y amen Vivan y amen, aunque falten familiares No pierdan tiempo esperando a que el silencio les hable Si sea nadie, se les desea el mal Más vale prender la vela, maldecir la oscuridad Y ya no hay nada, ya no hay nada Ey, cua' hace la vigilaria, es mañana, llero bares Llego no ignora, tan debe, a mañana, tan derezares Ey, café, den ba' epio la erea Llego, llévalé, allá pola, allá po' seba Ja, ja, de ahí, allá pota ta' tandil Jalan de gente cuera, oye, esta guaraní Nan de gusta, ir oye rap, se irunde de tabú Ah, ey, se irunde de tabú Porque cocas cosas en las que en verdad te interesan Un te amo a mamá y un abrazo a mi princesa Gracias a papá porque hay comida en la mesa Vida eterna, mis hermanos, cuatro de cinco sorpresas Basta saber lo que es mejor O ser el mejor del mundo, un mundo mejor Digo gracias, al igual que por favor Solo presumo de logro si has ganado con sudor O si no, no, o si no, no respiro instrumentales Cambia mi rostro pero no mis ideales Ey, Vichero's Crew ya lo sabe Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires Ey, busco que nada nos falte Y que los problemas sean un tema aparte Desconocer a lo que temíamos antes Que existan miedos pero no debilidades